Hola a todos, bienvenidos al resumen semanal del mercado de divisas Forex por parte de TradeView Markets. Les saluda José Ricardo Ortejaén desde la perla del mar Adriático, Dubrovnik, en la República de Croacia. Antes de empezar hay que recordar que toda la información ofrecida en estos videos es de carácter educativo, por ende no constituye asesoría financiera privada ni tampoco una oferta para compra o venta de ninguna divisa. Empezamos. Muy bien, ya haciendo el resumen de lo que van a ser los diferentes videos que vamos a tener de análisis, herramientas técnicas que utilizamos, que son parte del módulo de gráficos del MetaTrader 4 que ofrecemos. Pero hay que recordar siempre que TradeView Markets, el equipo de la mesa latinoamericana, pues siempre tiene la mejor disposición, estamos para atenderlos vía chat, usted puede ir a nuestro website. Hace como también hacer de su conocimiento la oferta tecnológica, lo que son las plataformas, en este caso C-Trader, plataforma MetaTrader 4 y próximamente plataforma MetaTrader 5, con acceso a las bolsas para compra de títulos accionarios más importantes a nivel mundial. No solo las bolsas americanas como el Nasdaq, el Dow Jones o el S&P 500. Este tipo de acciones que usted va a poder, a través de estas plataformas, de estos índices que son bastante relevantes. Y también, por supuesto, Corenex, para aquellos que quieren dar el salto a nivel profesional en lo que es la operatoria, el trading de Forex. Muy bien, pasamos entonces directamente a la plataforma MetaTrader 4 de TradeView Markets. Y el video anterior comentaba algunas herramientas básicas. Primero que todo, siempre buscar esas resistencias y soportes a lo que es largo plazo, con una información que contenga 10, 10, 5 años de información. El mercado tiene memoria. Las cosas que suceden en el pasado tienden a repetirse en el futuro. En puntos muy drásticos hay un cambio y es donde usted ejercerá un stop loss, ejercerá una pérdida. Esa pérdida va a depender del tamaño de su posición. Pero siempre uno tiene que estar midiendo el riesgo. Muchas de las cosas que suceden en el trading es que se empieza de... Empezamos de adelante hacia atrás. Cuando en verdad hay que empezar de atrás hacia adelante. La gente visualiza hacia futuro, me voy a ganar. Cuando realmente tienen que pensar de forma defensiva en este tipo de productos. Y esto se repite también en el mercado de futuros, así como también en títulos, en la compra de títulos accionarios. La batalla se gana es midiendo el riesgo. Quien conoce su riesgo, sabe cuánto está en juego, pues será aquella persona o aquellas compañías las que serán exitosas a largo plazo. Y pasando del euro contra el dólar americano, vamos entonces a ver qué está sucediendo con la libra esterlina, GBP contra USD. Muy importante, ya tenemos establecidas las medias móviles. Estamos en gráfico mensual. Tenemos las medias móviles, en este caso la de 50 periodos exponencial, posteriormente 100 periodos exponencial y finalmente la de 200. Muy importante utilizar el sentido común. Usted tiene que tratar de entender que no es una guerra, como muchos dicen, contra el mercado, o una guerra de osos contra toros. Es posicionamiento y reducción del riesgo. Posicionamiento y reducción del riesgo. Usted tiene que estar consciente de que cuando entra en una posición, su posición es totalmente ajena a cualquier otra influencia. Usted dependerá así de los movimientos que beneficien a una u otra moneda, pero no hay nada en particular en contra de su posición. Es una ejecución neutral cuando usted entra al mercado. Lo que usted tiene que saber es manejar su riesgo. Ahora bien, si hacemos observación, es lo que hablaba en el video anterior. Cuando usted hace una observación, usted entiende algo muy sencillo. Si este es el máximo, uniendo dos puntos, tenemos una tendencia. ¿Dónde está la tendencia? La tendencia es bajista, en un periodo de aproximadamente 10-11 años. Esto es lo primero que usted tiene que observar y establecer. Ahora, eso no quiere decir que el mercado no se va a recuperar, y por ende, por efecto de gravedad, esta línea de tendencia bajista va a atraer y va a detener al mismo tiempo el precio de la libra esterlina. No podemos dejar tampoco de un lado lo que es todo lo que está nublando en este momento al dólar americano. Esto usted lo puede ver a través de los futuros DXY, que son las siglas para el índice del dólar americano, US Dollar Index. Entonces es siempre importante tener ese conocimiento. Si estamos en un ciclo en donde el dólar americano se encuentra vulnerable, sea cual sea la razón, estamos hablando de ciclos, los ciclos se repiten, este ciclo se puede extender por más de tres años, cuatro años. Todo va a depender de las variables que están en juego en este momento. Una administración un poco no tan confiable como es la administración del presidente Trump, lo que son también los paquetes tributarios, tax cuts, que tampoco resultaron tan efectivos como se esperaba, y por supuesto, nuevamente, el efecto, el fenómeno del ciclo a través de lo que es la administración presente. Entonces, al tener esto en cuenta, usted observa que hay una oportunidad hasta donde pueda llegar entonces la libra esterlina. Esto es a largo plazo, hasta el 1.48. Por simple observación, en base a esta línea de tendencia bajista, aquí es donde se va a encontrar una fuerza, una fuerza importante que debe detener entonces a la libra. Esto no quiere decir que el precio no pueda cruzar y probablemente montarse en 1.51, pero lo que sí quiere decir que hay una probabilidad bastante interesante, que si usted está observando esta información conmigo, también lo está haciendo Goldman Sachs, Barclays y cualquier cantidad de fondos de cobertura que están en el mercado posicionándose. ¿Qué es lo que siempre usted tiene que entender? Su riesgo. Y para cerrar en este video, vamos a utilizar entonces, abrir la apertura a utilizar lo que es el Fibonacci y establecer, jugar hasta cierto punto con este Fibonacci para establecer, vamos a hacerlo rápidamente, cambiar en propiedades, establecer cuáles son las líneas probables en donde el precio puede encontrar un soporte y también detenerse. Vamos a hacerlo aquí, vamos a cambiar, vamos a cambiar a el color verde, aquí lo tenemos. Ahora, desde este punto de vista usted puede observar el 38.20 se encontraba en esta zona, pero si yo tomo este Fibonacci y lo extiendo, hasta este punto, me da otra visión en donde puedo observar qué tanto o no puede corregir entonces el precio de este activo. Ahora, quiero establecer una figura, voy a buscar el último movimiento, el movimiento más importante que viene desde entre 2013 y 2015, aproximadamente en 2014, y aquí entonces tengo una visión mucho más clara del precio. Si observo aquí este 38.20, y recordando que en Fibonacci los niveles más importantes son el 61.8 y el 38.2, pues me da una idea que el área de soporte importante fue el 1.38.80 y de aquí los precios se han disparado. Ahora bien, ¿hasta dónde podrá llegar? Para eso primero necesitaría un cierre de apertura por encima de esta zona, toda la media móvil exponencial de 50 periodos, que entonces le permitiría catapultar el precio hasta la media móvil de 100 periodos en 1.49.90.